Hola, mi nombre es Julio César, soy el tallerista de composición de canciones. Yo les hablaré de la décima. La décima es una estrofa con estructura determinada. La estrofa se compone de diez versos octosílabos, o sea, cada verso debe tener ocho sílabas. La décima tiene una estructura A-B-B-A-A-C-C-D-D-C, donde el verso uno rima con el cuatro y el cinco, el dos rima con el tres, el verso seis rima con el siete y el diez, y el verso ocho rima con el nueve. La décima es muy musical por sí sola. A continuación les recitaré la décima que escribí en el ejemplo. Soy una águila dorada, que no se le gusta bailar, como águila puedo volar de manera sincopada. Si es que no comprendes nada, te lo diré diferente. Soy un ser muy competente y también soy muy astuto, humilde más no bruto, pregúntaselo a mi gente. Gracias. Gracias. Gracias.